Y le vamos a poner saborcito para que le siga bailando Ahí en casita parece bailar Arriba de cumbas y nos enviamos Es la cosecha de mujeres Ándale parece bailar mi gente Pero con el hermano que entra le dice Se acaba la baba, se acaba el maíz Se acaban los mangoes, se acaban los tomates Se acaban las siruenas, se acaban los melones Se acaban los cendillas, también el agua fuerte Y la cosecha de mujeres Nunca se acaban las siruenas, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban Más en el contrarreino un sabor Se baila Y ahora sale el estudio, levantamos la mano arriba Y en casita le regamos, saldremos de cumbia Se acaba la baba, se acaba el maíz Se acaban los mangoes, se acaban los tomates Se acaban las siruenas, se acaban los melones Se acaban las cargas, también el agua fuerte Y la cosecha de mujeres Nunca se acaban las siruenas, nunca se acaban las siruenas, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban ¡Lico! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaban las aldeas, también el aguacate Y las cosechas de mujeres Nunca se acaban 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 ¡Rico en sabor! ¡Muy bien! Y por querer mal a mi primo Es pura y chica de la canción Es el mar que se pone claro ¡Báinale! La cosecha de mujeres Nunca se acaban las cosechas 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 de mujeres ¡Rico en sabor! ¡Rico en sabor! ¡Venale! ¡Mami! La cosecha de mujeres Nunca se acaban las cosechas 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 de mujeres El saludo a esta casita ¡Ándale, comito! ¡Échale, papi! ¡Échale, tonito! ¡Lo que sea, primo! ¡Échale, papi! 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 ¡Échale, papi!